Mamá, no te preocupes. Te compraré el medicamento. No hay problema. Pasaré después de la cena. Vamos, cariño. ¿Tienes todo? Sí. Discúlpame, te llamo luego. Adiós. Ven, cariño. Perdone. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Leslie. Lo siento, es que hay muchas cajas para mover. ¿Quién es esta princesita? Disculpa, ve a la puerta. Pero yo... Ahora. Me recuerda a mí... ¿Llegaron ya los vecinos o vienen más tarde? Ah, sí. Ya llegaron. Grandioso. ¿Le importaría entrar y decirles que su vecina está acá para conocerlos? Seguro. ¡Hola! Soy la nueva propietaria. Perdone, ¿qué? Es mi error. Tendría que haber sido más clara. Soy Leslie. Su nueva vecina. Lo siento. Debo irme. Ok. Encantada de conocerla. Supongo. Ven adentro. ¡Rápido! Pero... Pero quería conocer a la señora. Escúchame. Tienes que alejarte de ella. No es una señora amable. Puede ser peligrosa. ¿Entiendes? Pero ni siquiera la conocemos. Ni la conoceremos tampoco. Ahora entra. Ay, pero ¿por qué...? ¡Ya! ¿Este medicamento mejorará a la abuela? Ojalá, cariño. Pero la abuela está muy enferma. Al menos le aliviará el dolor. Pero... ¿Por qué no va a ver a un médico? Sí lo hace. Pero las visitas médicas son costosas cuando estás... tan enferma como ella. Pero... se pondrá bien. ¿Verdad? Oye, cariño. Todo esto es... muy complicado. Pero... debemos esperarlo mejor. Ajá. Ok. ¿Ok? ¿Quieres ir por algo rico mientras espero? Sí. Ok. Ve. Hola. Hola. ¿Podría... darme... Dayquil, por favor? Y... algún analgésico. Hola, cariño. Hola, mamá. Vine por tus medicamentos. ¿Qué pasa? Quería ver si... Perdón. Quería saber qué harán tú y Emily mañana. La iglesia ofrece un servicio especial. ¿Vendrán conmigo? Oh, déjame pensarlo. Sabes lo que pienso sobre ir a la iglesia. Por favor. Será mi regalo anticipado de cumpleaños. Ok. Entonces sí. Muy bien, hija. Te llamaré luego. Te amo. Adiós. Torito, sí. Déjame ayudarte. Ten. Espera un minuto. ¿No eres la princesita que vivió al lado? Encantada de conocerte. Soy Leslie. Pero no sé tu nombre. Soy Emily. Princesa Emily. Suena mucho más lindo. ¿Qué tienes ahí? Oh. Se llaman tatuajes. Es arte sobre el cuerpo. Me recuerdan a mi libro para colorear. Me encantan. Bueno, gracias. Adiós. Dime, no estás sola, ¿no? No, mi mamá está. ¿Quién dijo que puedes hablar con mi hija? Estaba tratando de... ¿Tú lo seguiste? No, estoy haciendo compras. Aléjate de mi hija y de mi familia. ¿Me oyes? No soy tonta. ¿Qué es lo que quiere decir? Eres una delincuente. Eso significa... Tengo la app de seguridad vecinal. Me pasan las alertas. Wow. Ok. No sé qué decir. Hablas de nuevo con mi hija y presentaré una orden de alejamiento contra ti. Soy abogada, ¿sabes? Vamos, cariño. Pero compraríamos algo rico. No, recordé que ya tenemos en casa. Escucha, ¿no te dije que no hablaras con esa mujer? Ella solo trataba de ayudarme, mamá. ¿Quién sabe qué podría haber hecho? Si yo no aparecía. Vamos, y es mejor que no volvamos a tener esta conversación. Pero... Vámonos. ¿Qué pasa? Vamos. Y, como siempre, los invito a compartir los nombres de sus seres amados que luchan con imprevistos. Padecimientos, enfermedades o dolencias. Berenice Park. Edmund Gray. Eleanor Matthews. Está en nuestros pensamientos. Amén. Amén. Si hay interesados en hacer trabajos voluntarios, anútense en los formularios que están... No puedo creerlo. También encontrarán... ¿Qué pasa, querida? Nada. Solo que vi a alguien. Supongo que hoy en día dejan entrar a cualquiera. Bueno, siempre lo hacen, cariño. Es la iglesia y cualquiera es bienvenido. Vayan... En paz. La misa ha terminado. Dame un segundo. Cuida a Emily. ¿Vienes a confesar tus pecados o a robar del platillo de la limosna? Mira, si no vas a decir nada agradable, prefiero que no nos hablemos. Sabes, primero te mudas cerca de mí. Luego apareces en la tienda. Y ahora estás en mi iglesia. Es como si no pudiera mantenerte alejada. Créeme, tampoco es agradable para mí. ¡Leslie! ¡Oh! Disculpa, disculpa, disculpa. ¡Santo cielo! Esperen ustedes. ¿Se conocen? Sí. ¿Y cómo va la mudanza? ¡Oh, maravillosa! Estoy tan feliz con mi nuevo hogar. ¿Vendrás a conocerlo un día de estos? ¡Oh! Eso sería hermoso. Lo siento. Veo que conoces a mi hija Karen. ¡Oh, sí! ¡Qué pequeño es el mundo! No me di cuenta de que era tu hija. Me mudé a la casa de al lado. ¡Oh! Eso significa algo. Debe ser el destino. Algo así. Eleanor me gustaría ponerme el día, pero debo ir a comprar unas cosas. Ok, querida. Vete ya mismo. Fue muy lindo verte otra vez. ¡Adiós! Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós, Leslie! ¿No te dije que no le hablaras? Lo siento. Mamá, ¿cómo conociste a esa mujer? Ella ha venido a la iglesia durante meses y nos hicimos amigas. ¿Amigas? Bueno, lamento darte la primicia, pero tu amiga es una delincuente. ¿Una delincuente? Sí. ¿Leslie? Oh, no. Es la persona más dulce que yo. No, el día que se mudó, recibí este aviso. Un nuevo habitante con antecedentes penales se muda a su vecindario. ¿Quién crees que es? Oh, no. Debe ser un malentendido. Es probable que sea otra persona. No, es la única que acaba de mudarse, mamá. No puede ser, Leslie. No mataría una mosca. ¿Le has visto los tatuajes en todo el cuerpo? Tiene un negocio de tatuajes y eso no la hace una mala persona. Me refiero a que en todos los años que he venido a esta iglesia, si algo aprendí es a no juzgar a nadie hasta que lo conozca bien. Bueno, en su caso, creo que esta es la excepción. Yo trato de ver la parte buena en... Todos. Mamá, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. Lamento que no se sienta bien, Elano. Rezamos por usted esta mañana. Gracias, padre. La iglesia está haciendo todo lo que puede por encontrar a alguien. Sea fuerte. Gracias, padre. Mamá, ¿estás tomando el medicamento que te compré? Sí. Tal vez debería llevarte al médico. Oh, no. Estaré bien. No, mamá, esa tos no suena bien. Vamos, vamos. Te llevo ahora mismo. Ahora mismo, mamá. Vámonos. Te tengo. ¿Cómo va su tos? Está mejor. Me alegra que el medicamento haga efecto. Bueno, eh... Traigo los resultados. ¿Y? No son muy buenos. Pensé que teníamos seis meses, tal vez doce. Pero parece que su dolencia está empeorando. Necesitamos operarla pronto, pero aún no tenemos donante. Dije que le daría mi riñón. No puedo permitirte que lo haga, Karen. Mamá, no aceptaré un no por respuesta. Por desgracia, aún cuando sea compatible, como le expliqué antes, por su condición subyacente, no es algo seguro. Bueno, estoy dispuesta a correr esos riesgos. No puede. Sí. No. Es que no es tan sencillo. Aún como profesional médico, no se me permitiría operarla por más que usted quisiera. Debemos encontrar otra solución. No, yo debo hacerlo. Yo lo haré. No, cariño. Eres demasiado joven. Quiero hacer lo que sea para salvar a la abuela. Es muy considerado de tu parte, pero como dijo tu mamá, eres muy pequeña. Con suerte, podremos... ¿Padre? En la iglesia me dijeron que se fue muy rápido, así que pensé en venir a verla. ¿Cómo está? He tenido días mejores. A ella no le gusta que se preocupen, pero está peor de lo que pensábamos. El Dr. Rose acaba de decir que nos estamos quedando sin tiempo. En serio, siento tanto oír eso. Pero nuestro buen señor ha hallado a alguien. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. ¿Quién? ¿Qué haces aquí, Leslie? Planeaba sorprenderte para tu cumpleaños. Pero cuando el padre Omar me llamó y me dijo que te habían traído al hospital... Decidí decírtelo ahora. ¿Qué? Voy a darte uno de mis riñones. ¿En serio? ¿Ustedes son compatibles? Sí. Ya lo chequeamos. Leslie ha estado planeando esto hace tiempo y me hizo prometerle no decir nada. Estoy lista para empezar cuando ustedes digan. Ok. Debemos hacer algunas pruebas y cumplir con el papeleo tan pronto como sea posible. Tengo la sensación de que todo va a salir muy bien. Gracias. Oh, gracias. Gracias, 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 Dios. Gracias por enviarnos a Leslie. Amén. ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? No, mamá. No, mamá. Oh, gracias. Esperen. ¿Puedo hablar contigo un momento? No tenemos mucho tiempo, así que háganlo rápido. Solo quería decirte cuánto te agradezco lo que haces por mi madre. La necesitamos acá lo más posible porque es una buena persona. Y tú también. Es que vi todos esos tatuajes y... Luego recibí ese aviso en mi teléfono y pensé que habías estado en prisión o algo así. No debí juzgarte antes de conocerte. Y... Lo lamento. Oh, bien. Yo estuve. Mi ex marido... Era policía. Y era muy alcohólico. Muchas noches se ponía violento conmigo. Una noche... Decidí defenderme. Cuando la policía llegó, sus amigos... No notaron mi ojo negro. Solo vieron unos rasguños en sus brazos. Así que... Yo estuve tras las rejas. Y él salió... Sin castigo. Lo lamento tanto. Está bien. Fue hace mucho. Y... Me ayudó a dejar esa relación. Y estoy agradecida por eso. Pero lo más triste es que... Pero lo más triste es que... Está bien. Cuéntamelo. Por mis antecedentes penales... Perdí la custodia de mi hija. No recuerdo... Cuando la vi por última vez. Por eso fue tan lindo hablar con tu hija. Porque ella... Me recuerda a mi... Princesita. Me siento tan mal. No tenía idea. ¿Cómo no te presentaste en la corte? Oh, ¿no lo ves? Una convicta... Contra un policía. Además... Los abogados son costosos y... No tengo dinero para eso. Bueno... Sucede que... Tu vecina... Parece ser... Abogada. Como ve... Su señoría... El ex esposo... No solo... Era un abusador... Sino que usó... Su poder para condenar... De modo muy injusto... A Leslie... Quien solo actuaba... En defensa propia... Para protegerse a sí misma... Y a su hija. ¡Ella miente! Usted tiene que hacer algo... ¿Ah, sí? Más le vale que... ¿Cómo explica esto? Su señoría... Espere... Ya oí suficiente... Eso fue... Suficiente... Diga algo... No solo le concedo a la demandante... La custodia plena de su hija... Está quitándome... Sino que reservo otra fecha del tribunal... Para tratar la anulación de sus antecedentes... Y... Proseguir con los cargos contra el demandado... Algo así... Pero... Manténganlo en custodia hasta entonces... No, no... Su señoría no puede... Señoría, soy policía... Veremos por cuánto tiempo... Caso cerrado... Sí... Baby Doll, papá te ama... ¿Sabes? Papá... Va a volver... No te preocupes... Voy a volver... ¡Felicitaciones! Te extrañé tanto, mami... Yo también, mi amor... Nunca más quiero estar sin ti otra vez... No te preocupes... No te preocupes... Eso no pasará... No podría haber hecho esto sin ti... Por favor... Es lo menos que puedo hacer... Salvaste a mi mamá... Hola, hermosa... Hola... Hola... Me llamo Emily... Qué lindo conocerte... Soy Alilla... Princesa Alilla... Suena muy bonito... Mamá siempre me llama así... Bueno, ahora nos vamos a casa... Para celebrar... Yo cocinaré... Oh... Genial... Suena grandioso... Y tengo que ir a conocer tu casa, Leslie... Perfecto... Vamos, cariño... Vamos... 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 ¿Puedes? Bien despacio... ¿Te gusta dibujar? Sí... Mamá solía enseñarme a dibujar... ¡Eso es genial! Podremos dibujar en mi casa... Ok... ¿Te gusta dibujar? 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 Gracias.